Música Me tincó porque encuentro que siempre hacer cosas libres dentro del espacio publicitario que es donde yo me manejo mayormente. Es una oportunidad al final. Después se me vino como una imagen más que conceptual que en general yo no trabajo mucho intelectualmente sino que más lo que siento fue esta imagen como monocroma como de que todo se funda, que no haya ningún protagónico sino que fuera como una sensación como orgánica de un espacio de fantasía donde está este ser que se funde un poco entre el fondo, entre la barrica, entre la arena y ahí como que convive. Y desde lo que para mí es más interesante el término de fotografía es que siempre tiene que ver con un espacio medio desolado la precariedad del ser humano. Ese fue como el rollo al final. Pero en mi espacio autoral es una suerte como de catarsis también y donde las imágenes me van ayudando a entenderme y a entender por qué hago lo que hago y liberarme y como sentir todo lo que siento de una manera como más espontánea. La foto me tiene sentido que para mí es una salvación la vida. Así, trabajo. Gracias.